Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Los malditos. Relato basado en una experiencia real de Lucía Avilés. Escrito y adaptado por Eduardo Leñán. Mi familia es originaria de una región rural del Bajío y esta historia se remonta a una época en la que mis padres se casaron sin estar enamorados. Ella en esa época tenía un novio al que amaba mucho, pero como era muy atractiva tenía muchos pretendientes, entre ellos un serreño que se obsesionó con su belleza y tal fue su acoso que terminó con el novio que tenía por malos entendidos y él acabó odiándola. Eso la dejó muy mal y decepcionada, a tal grado de no querer saber más de los hombres. Mi padre, en cambio, andaba con una mujer a la cual quería mucho, sin embargo, ella siempre fue indiferente. Como mi padre la adoraba, fue a pedirle matrimonio y ella le pidió que regresara después por la respuesta. Él aceptando con gusto se puso a esperar, pero ese mismo día se entera que su amada novia era una mujer promiscua que le había pintado los cuernos con varios hombres en el pueblo. Eso lo decepcionó y nunca regresó por la respuesta de la propuesta, dejando a la que había sido su novia con mucho coraje y burlada por la gente del pueblo. Aquella situación terminó por decepcionarlos y juntarlos tiempo después. Ellos se conocen y se casan más por compañía y porque el tiempo pasa rápido. Al tiempo de estar juntos, se dan cuenta de que comienzan a sentirse acosados en su propio hogar con mala suerte y una presencia que atormentaba a mi padre y que, ha dicho de él, era la presencia de una mujer. Las cosas para él iban mal cada día y lo peor sucedía una tarde que fue atacado por un dolor en el vientre, que siempre lo mantenía doblado y quejándose de una dolencia que no se podía quitar de ninguna manera. Ellos eran católicos y creyentes de lo divino, pero en su desesperación y hartazgo por no poder ver su suerte, decidieron visitar a un curandero por recomendación de parientes y amigos que creían en esa suerte de prácticas. Así llegan con aquel hombre que supuestamente curaba con hierbas e infusiones. Y lo primero que le dice a mi padre es que le había impuesto un mal y que éste llegó por medio de una comida que alguien le había dado y que eso le producía aquellos dolores abdominales. Entonces, él reveló que, en efecto, semanas antes se había reencontrado con su exnovia a la que dejó plantada y ésta le dio de comer unas peras pellizcadas y él ingenuamente las ingirió. De ahí provenía la raíz de todos sus males. El curandero, al decir esto, le prometió ayudarlo haciéndole varias limpias. Mi padre fue mejorando gradualmente y casi terminaba de curarse cuando una tarde que fue a ver al curandero se dio cuenta que éste había muerto en extrañas circunstancias dentro de su casa y su curación quedó trunca. Él continuó con las malestares durante mucho tiempo y en un último intento, ya con el padecimiento crónico, fueron a aguas calientes con un brujo que se decía experimentado. Y éste al verlo le dijo que su mal ya estaba muy avanzado y no podía hacer nada por él, que se le había pasado el tiempo de la curación y que todo quedaría en manos de Dios. Y así sucedió, sin dinero y sin esperanzas de poder librarla, tan solo se encomendaron a Dios y esperaron lo peor. Fueron años de vivir en la miseria, enfrentando calamidad tras calamidad. Mi padre llegó al grado de tener que operarse el intestino, ya que sin mediar nada éste le dejó de funcionar. Sin embargo, y aún después de la operación, vivía arqueado por el dolorcillo, que de vez en vez era soportable y otras simplemente lo doblaba en el piso. Lo hacía llorar de desesperación e impotencia, buscando soluciones y medicinas alternas que ahuyentaban los dolores, pero no erradicaban la verdadera causa del mal. La brujería. Mis padres nunca fueron felices en su matrimonio, la relación era muy agridulce y al tenerlo la situación no cambió. Había una gran brecha entre ellos y a pesar de todo, seguían juntos de algún modo. Y para darle un tinte aún más trágico a esta historia, mi madre se entera por boca de su hermana, que ella también tenía encima una maldición, impuesta por ni más ni menos que por aquel novio que la había dejado. Según mi tía, se enteró que el tipo la maldijo y le hizo un trabajo para que nunca fuera feliz con nadie y que además de eso le fuera mal en todo lo que hiciera. De ahí que la pobreza y las cosas malas que la persiguieron aún en estos días. Esto, como si fuera una mala película de horror, ambos en orden perfecto y casi al mismo tiempo fueron dañados por sus exparejas. No los culpo, pero ambos cooperaron en algo en su destino, la falta de amor y el odio que generaron en sus exparejas. Esto los condujo en un camino de dolor que lleva más de 60 años y aún no termina, pues aún siguen viviendo. Para colmo, la falta de amor y entrega no pudieron vencer estas maldiciones, por lo que encararon su destino sin esperanza y sin manera de contrarrestar la brujería. Dejo este testimonio de maldad y malas decisiones que nos impuso una sombra de mal que nunca ha permitido salir de lo malo. Estamos malditos y no sabemos cómo librarnos de ello. Esperando que las personas tomen conciencia y no se entreguen al espíritu del mal por odio o por despecho, ya que pueden maldecir a toda una generación de personas sin culpa. La brujería, si me lo preguntan, es real y realmente daña a inocentes. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. ¡Hasta la próxima!